El objetivo de esta presentación es repasar un poco, muy rápidamente, porque son solamente 20 minutos, los mecanismos de transición que todos deberíamos de conocer, estudiar con un poquito más de detalle los últimos mecanismos de transición y luego intentar hacer una aproximación a una especie de tabla comparativa entre todos ellos, para entender porque sabéis todos que la mayor dificultad de los ISPs a la hora de desplegar IPv6, aparte del soporte de IPv6 en el CPE, suele ser precisamente cuando hay que utilizar mecanismos de transición cuál de ellos elijo. Entonces, bueno, intento hacer una aproximación a este tema. Primero hay que entender, cuando empezamos a trabajar en IETF en el desarrollo de los mecanismos de transición y coexistencia, cuál era el concepto. Y el concepto básicamente era que IPv6 se iba a desplegar antes de que agotáramos IPv4. Y con ese planteamiento es con el que diseñamos los primeros mecanismos de transición. Por tanto, lógicamente, el objetivo inicial era mantener simultáneamente IPv4 y IPv6 y nos encontramos hoy en día en una situación totalmente diferente en la que esto ha cambiado radicalmente. Por eso, en un primer momento, el mecanismo de transición obvio era la doble pila. Es decir, mantener las redes IPv4 tal como están hoy en día, en algunos casos con direcciones IPv4 públicas, por ejemplo, en las redes del ISP o en los usuarios corporativos y en otro caso los usuarios residenciales con NAT y direcciones privadas en el interior de las redes. Pero en cualquier caso, la idea era tener direcciones IPv6 globales en todo Internet. Bien, entonces este sería el primer, digamos, gran bloque de los tres que existen de mecanismos de transición, la doble pila. La recomendación hoy en día sigue siendo en las redes locales mantener doble pila. Es decir, en ningún caso vamos a deshabilitar IPv4 si pretendemos que las aplicaciones actuales que todavía no soportan IPv6, que ojalá cada vez sean menos, pero por el momento todavía quedan muchas, sigan funcionando. El siguiente grupo de mecanismos de transición y que sigue en vigor hoy en día es lo que llamábamos túneles y que en aquel momento el objetivo era, ya que tenemos redes con IPv4, vamos a desplegar túneles IPv6 sobre IPv4. Un túnel básicamente es una VPN, es decir, sobre la infraestructura IPv4 transportamos paquetes IPv6 y por lo tanto, extremo a extremo, no tenemos que modificar nuestras redes. Lo que ha ocurrido ahora es que nos estamos empezando a plantear hasta qué punto podemos invertir estos túneles y en lugar de tunelizar IPv6 en IPv4, tunelizamos IPv4 en IPv6, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Había varios esquemas inicialmente de túneles, no voy a entrar en el detalle de cada uno de los mecanismos, simplemente como recordatorio. Uno muy común y que algunos de vosotros quizás todavía si no tenéis IPv6 nativo lo estáis utilizando son los famosos túnel brokers que son básicamente unas interfaces que permiten configurar un túnel a través de un proveedor que típicamente es gratuito proporciona estos túneles. Otros mecanismos de transición que en este caso no es tan recomendable es por ejemplo 624. 624 tiene el inconveniente de que necesitamos unos relés para acceder a servidores que están con IPv6 nativo. 624 sigue funcionando perfectamente cuando se trata de comunicaciones IPv6 peer-to-peer y exactamente igual ocurre con Teredo, que en este caso encapsula el tráfico sobre UDP. Y aquí pasa exactamente lo mismo, necesitamos unos relés, por tanto no es un mecanismo recomendable en redes de ISPs, pero sí sigue funcionando bastante bien para tráfico peer-to-peer. Tanto 624 como Teredo, en aquellos casos de ISPs que por lo que sea no pueden desplegar todavía IPv6, mi recomendación sería sí desplegar relés dentro de su red. Porque si los relés están dentro de tu red, gran parte del problema que plantea Teredo y Sistufor lo estamos aliviando. Entonces estamos incrementando la calidad de servicio a los usuarios aún no pudiendo dar soporte IPv6 nativo. En cualquier caso, insisto, son mecanismos no recomendables, sobre todo cuando se puede desplegar IPv6 con mejores mecanismos. En IETF nos planteamos en un momento dado por qué no buscamos un único mecanismo que cubra todas las expectativas. Y así surgió SoftWires. SoftWires además no es algo nuevo, sino que realmente lo que hicimos fue un mecanismo que ya existía y que sigue existiendo hoy en día en muchas redes de ISPs, que es L2TP, el mismo mecanismo que se utiliza para VPNs, dotarle de una cabecera especial que le llamamos cabecera SoftWires y que nos permitía transportar en L2TP IPv6. Entonces, bueno, a partir de la definición básica de SoftWires han surgido algunos de los mecanismos de transición que vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Otro mecanismo de transición y que precisamente intenta aliviar algunos de los problemas de 6to4 es SIXRD. SIXRD es un mecanismo de transición que lo que hace es, en lugar de utilizar un prefijo estándar para todo el mundo, como hace 6to4, utiliza el propio prefijo del ISP, propio prefijo IPv6 asignado por el registro correspondiente. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Un contra muy importante es que tiene implicaciones bastante relevantes en el plan de direccionamiento que tiene que desplegar el ISP y de hecho se pierden muchos bits porque lo que estamos es mapeando IPv4 dentro de la dirección IPv6. Siguiente gran grupo y tercero y último de mecanismos de transición, lo que llamamos la traducción. Fijaros, cuando empezamos a trabajar en IETF en los mecanismos de transición, vimos que había situaciones en las que, por ejemplo, un servidor web podría no tener acceso a IPv6 porque el sistema operativo o el Apache o lo que fuera todavía no lo soportara y entonces pensamos que por qué no poner una especie de proxy, una caja transparente o lo más transparente posible, en frente del servidor web. Y así implementamos lo que llamamos NAT-PT, que es básicamente un traductor, pero no solamente de direcciones, sino de protocolo entre IPv4 y IPv6. Bien, este mecanismo que inicialmente se había diseñado exclusivamente para HTTP funciona muy bien con HTTP, pero en cuanto empiezas a utilizarlo para muchas otras cosas, que no era para lo que se había concebido inicialmente, nos cambia totalmente la situación y al final empieza a plantear muchos problemas que requieren de soluciones como lo que llamamos ALGs, Application Layer Gateways. Al final en IETF decidimos que la traducción no era buena y descatalogamos como estándar este mecanismo. Sin embargo, hemos llegado a una situación en la que ya se ha producido prácticamente el agotamiento total de IPv4, es decir, hemos roto los esquemas que inicialmente al desarrollar los mecanismos de transición habíamos adoptado. ¿Por qué no entonces quizás pensar, y es un poco lo que estamos haciendo con los nuevos mecanismos de transición, en que hay que olvidarnos de IPv4 y desplegar solo IPv6? O la otra opción, que es multiplicar IPv4 de forma artificial. Son, digamos, las dos alternativas que tenemos. Multiplicar IPv4 de forma artificial, que no implica necesariamente desplegar IPv6, es lo que llamamos el doble NAT, NAT 444. Y lo que en este caso ocurre, ahí lo tenéis en pantalla, es que mantenemos el NAT que existe en el CPE, no hace falta ni siquiera reemplazar el CPE y ponemos otro gran NAT, lo que llamamos el Carrier Rate NAT, que en el estándar de IETF se llama Address Family Transition Router, AFTR, entonces tenemos dos niveles de NAT. Lo que está haciendo esto es que tenemos, incluso dentro de nuestra red de ISP, direccionamiento IPv4 privado, y en lugar de tener una dirección pública en el CPE del usuario, tiene también una dirección privada. Con lo cual hay muchas aplicaciones que se ven impactadas por el uso de dos niveles de NAT, porque ya planteaba problemas un solo nivel de NAT, pues dos evidentemente los incrementa. Insisto, este mecanismo no tiene como objetivo desplegar IPv6. Se puede hacer, podemos desplegar doble pila y tener dos niveles de NAT, pero el objetivo inicial del diseño de este mecanismo no era para nada el despliegue de IPv6, sino, como decía antes, una de las posibilidades para salir del problema, que es multiplicar artificialmente el uso de IPv4. Una alternativa, lo que llamamos DS-Lite. En el caso de DS-Lite, igual que todos los mecanismos que voy a mencionar a partir de ahora, requiere actualizar o modificar o sustituir el CPE. Es decir, aquí sí que estamos hablando de despliegue de IPv6. En DS-Lite lo que hacemos es que eliminamos el NAT del CPE. El CPE de cara a IPv4 se convierte en una especie de bridge y encamina el tráfico IPv4 encapsulado en túnel IPv6. Justo lo que os decía hace unos minutos. Es decir, cambiamos el paradigma. Ya no buscamos encapsular IPv6 en IPv4, sino IPv4 en IPv6. ¿Por qué? Porque además pensamos que lo lógico es que, según avanzamos en el tiempo, cada vez haya menos tráfico IPv6, perdón, menos tráfico IPv4 y, por tanto, haya que encapsular cada vez menos IPv4. La ventaja de este mecanismo respecto de NAT444 que acabamos de ver, evidentemente, es que sólo tenemos un nivel de NAT. La desventaja es que, de nuevo, tenemos que adquirir esos grandes equipos que llamamos Carry Brain NAT que están en la red del ISP. Una vez que desplegamos DSLite, al cabo de un tiempo nos damos cuenta que hay una posibilidad de eliminar el Carry Brain NAT en su funcionalidad de NAT de la red del ISP y volver a colocarlo en el CPE. Entonces, esto es lo que llamamos Lightweight 4 over 6. Es decir, es una versión, digamos, de menor peso para la red del ISP que DSLite. Insisto, en este caso, volvemos a tener un único nivel de NAT y lo mantenemos en el CPE del usuario. ¿Ok? Hemos hablado ya en varias ocasiones de NAT64 y NAT64 lo que busca, y se diseñó fundamentalmente pensando en evitar hacer las traducciones que NAT PT no hacía correctamente. Entonces, NAT64, IPv4 lo que hace es una traducción que puede ser sin estado o con estado en la red del ISP, de forma que las aplicaciones puedan seguir utilizando tanto IPv4 como IPv6 y en la red del ISP van a ser vistas todas como solamente una red IPv6 y al final de la red del ISP, cuando son aplicaciones IPv4, va a volver a transformar ese tráfico que era originalmente en la LAN del usuario IPv4 lo va a transformar de nuevo a IPv4. Es decir, es una traducción de IPv4 a IPv6 en la red del ISP y de IPv6 a IPv4 cuando sea necesario. Inconveniente de NAT64, lo hemos visto también en presentaciones en otros flip, es que si las aplicaciones utilizan direcciones de forma literal, es decir, en lugar de un nombre de dominio, una dirección IPv4, digamos, grabada a fuego, no va a funcionar. Y exactamente igual si se utilizan librerías de resolución de nombres pero que no resuelven tanto IPv4 como IPv6 sino que solo resuelven IPv4, tampoco va a funcionar. ¿Cómo soluciona esto? Se desarrolla 464xLAT. 464xLAT precisamente lo que hace es ser capaz de detectar en el CPE del usuario si la aplicación puede trabajar con IPv6 o si puede resolver direcciones con DNS y en el caso de que no pueda resolverlo lo que hace es dos traducciones. Una traducción de 4 a 6 en el CPE y al final de la red del ISP otra traducción de 6 a 4. De esa manera estamos resolviendo todos los posibles casos. En los últimos años se ha trabajado en IETF en dos mecanismos nuevos que básicamente son prácticamente el mismo con dos métodos de encapsulado. El primero de ellos es Map Encapsulation que como su nombre dice es precisamente encapsular IPv4 en IPv6. El esquema de este mecanismo sería el que tenéis en la diapositiva y si os fijáis el CPE mantiene la funcionalidad de NAT44 exactamente igual que tenemos en las redes actuales. El acceso de nuevo al igual que en NAT64 y 464xLAT es un acceso solo IPv6 y lo que hacemos es que la IPv4 está en el dispositivo de la red del ISP. Es decir, el tráfico IPv4 desde la red del cliente, del usuario residencial típicamente va a ser encapsulado en IPv6, transportado con IPv6 a lo largo de la red del ISP y a partir de ahí cuando llega al borde de la red del ISP en lo que llevamos el borde relay va a ser transformado de nuevo en IPv4. En todos estos casos, evidentemente, no lo he comentado antes, pero ahí veis que el tráfico IPv6 siempre va a ser nativo, nunca va a ser transformado ni encapsulado de forma alguna. Es decir, buscamos la eficacia máxima del transporte de IPv6 de forma que según avanzamos teniendo más tráfico IPv6 en las redes, ese tráfico no se toque para nada y no suponga una carga adicional en la red del ISP. La siguiente variación de MAP, y es la última, es lo que llamamos MAP Translation. MAP Translation busca un poco simular lo que hacíamos con 464XLAT. En este caso seguimos manteniendo el NAT44 y el NAT46 en la red del CPE y de nuevo, en este caso, en lugar de encapsular IPv4 en IPv6, lo que hacemos es traducirlo dos veces, como hacía 464XLAT. Es decir, hacemos una traducción de 4 a 6 en el CPE y una traducción de 6 a 4 en la red del ISP. Bien, fijaros en algunos detalles importantes a la hora de empezar a comparar los mecanismos. Los mecanismos como por ejemplo DSLIGHT o Lightweight 4 over 6 tendrían un esquema de túneles por cada posible usuario de la red. En este caso he pintado 4 usuarios y esta sería un poco las implicaciones de este mecanismo. Es decir, tenemos decenas de prefijos BGP, millones de túneles, si estamos hablando de un ISP que tenga millones de usuarios, cientos de perfijos IGP, miles de rutas en cada BNG y como digo millones de usuarios. Fijaros la comparativa cuando vamos a mecanismos que aprovechan el routing a nivel de IPv6. Lo que estamos haciendo es aprovechar al máximo la agregación que nos proporciona IPv6 y además subimos de esos millones de túneles que al final siempre van a ser una carga importante en la red del ISP. Por supuesto, gran diferencia, aquí no necesitamos ese digamos gran NAT que llamamos Carry Rate NAT o como decía antes oficialmente se llama AFTR. Esto es un detalle muy importante porque tiene implicaciones normalmente no solamente de costes sino de logging y de muchas otras cuestiones de gestión de la red del ISP. Para que lo veáis esto en un caso específico fijaros que un Cisco de la familia 9000, esto está reportado por personal de Cisco, es decir, no son pruebas que yo haya hecho sino lo que ellos en teoría garantizan, encaminando el tráfico de ese Lite en el ISM Blade tendrían 14 gigas por slot, mientras que mecanismos como MAP estamos hablando de 240 gigas por slot, es decir, es casi, pues no he hecho la cuenta pero sean como unas 18 o 19 veces más. Evidentemente eso implica que nuestra red puede escalar de una forma muchísimo mayor. Bien, y lo que he intentado hacer en la siguiente diapositiva y ojo porque esto es, intenta ser muy objetivo pero tiene ciertas digamos subjetividades en el sentido no de que yo esté pensando a mí me gusta más este o el otro sino de que esto hay que verlo aplicado a la red de cada ISP. Fijaros, he colocado una serie de cuestiones en columnas, tenemos diferentes mecanismos de transición. Si os fijáis, la primera y la segunda, 6RD softwires, son mecanismos de transición que mantienen la red en IPv4 y encapsulan IPv6 en IPv4. La tercera columna es mantenimiento de IPv4 y opcionalmente despliegue de IPv6, que sería NAT444. Y las siguientes son los otros mecanismos que he mencionado intentando compararlos. Entonces, obviamente, en color verde, digamos que son los factores de cada uno de esos mecanismos de transición, factores que estoy estudiando en las filas, que entiendo de la forma más objetiva posible que en principio son mejores. En color naranja, digamos que sería como un semáforo un poquito regular, no necesariamente es malo, no necesariamente es bueno y en color rojo todo aquello que es, digamos, más perjudicial. Insisto, todo esto es muy relativo, hay que aplicar esta tabla a la red de cada uno para realmente obtener un resultado, digamos, apropiado. Y al final he puesto una última fila en la que hago una aproximación, que esto sí que es bastante subjetivo, insisto, porque no lo estamos viendo en una red concreta, sino de forma genérica, que es asignar a cada verde un 1, al rojo 0 y al naranja medio punto. Entonces, parece que los dos primeros mecanismos son los mejores, porque tienen mayor puntuación. Sin embargo, en realidad esos mecanismos, insisto, están manteniendo IPv4 y utilizando IPv6 encapsulado en IPv4, con lo cual eso no necesariamente esa puntuación la podemos mirar en cada uno de los tres tipos de mecanismos. Habría que verlo por separado. Y al final hay diferencias a veces de medio punto entre un mecanismo y otro. Fijaros que cerca está. Y ahí es donde se presenta la, entre comillas, subjetividad. Hay que ir a la red de cada caso para estudiar si ese medio punto de menos o de más, realmente en nuestro caso concreto de red, nos está interesando o no ir a un mecanismo u otro. Voy a repasar... Azael, ¿cuántos minutos? Un minuto. Un minuto. Bueno, voy a repasar rápidamente, aunque yo creo que la tabla es bastante explicativa. Ahora, los parámetros que estoy mirando es si se hace túnel y si es 6 in 4 o 4 in 6, si se hace traducción he puesto una X, si se soporta doble pila en la LAN, si se soporta multicast IPv4, cómo es la red de acceso, qué implicaciones de obergea tiene el tráfico en cada uno de los casos, el impacto en el plan de direccionamiento IPv6, si requiere actualizaciones de los CPE, si la traducción de NAT 4.4 se hace en el CPE o en la red del ISP o en ambos, dónde se hace la traducción 4.6 y 6.4, escalabilidad, prestaciones, si se pueden utilizar o si hay que utilizar ALG, soporte de solamente TCP, UDP, ICMP o también otros protocolos y una cosa muy importante que es si estamos compartiendo puertos. En muchos mecanismos, como por ejemplo los últimos que he mencionado MAP, lo que hacemos o NAT 4.4.4, lo que hacemos es que una dirección IP se comparte entre muchos usuarios, lo que limita el número de puertos por usuario y eso evidentemente también tiene implicaciones en algunos casos de aplicaciones, etc. Y luego por último, sí que miro dos aspectos importantes y es el soporte de esos mecanismos. Por ejemplo, 4.6.4 XLAT está soportado en todo tipo de CPE, incluso hay implementaciones en OpenVRT, hay implementaciones y están en las pilas por defecto, por ejemplo, de Android, etc. Sin embargo, en las redes celulares no hay soporte de MAP y por la consulta que he hecho a los diferentes fabricantes de sistemas operativos de celulares no lo tienen previsto. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un ejemplo, bueno, se me olvida un detalle ahora volver a esta diapositiva, si tenemos un ejemplo de una red en la que el ISP tiene red celular y red, por ejemplo, de usuarios corporativos y usuarios residenciales, tiene que plantearse, dado que no tiene soporte en la red celular de MAP, si quiere desplegar para algunas redes MAP y para otras 4.6.4 XLAT, o si es preferible, aunque haya medio punto de diferencia, desplegar solamente un mecanismo de transición, que en este caso sería 4.6.4 XLAT. ¿Ok? Y eso es un poco aquel medio punto de diferencia entre unos u otros lo que te puede conllevar a decidir por uno o varios mecanismos y si es solo uno, cuál de ellos. Importante, y esta es la última diapositiva, lo que os acabo de comentar, cuando compartimos una dirección IP entre muchos usuarios, fijaros lo que ocurre con algo tan sencillo como un Google Maps. En el momento que tenemos 15 conexiones y estamos compartiendo 300 puertos por un usuario y eso se multiplica por el número de usuarios detrás del NAT, al final resulta que hay aplicaciones que se rompen, que dejan de funcionar. Bueno, yo creo que con esto está todo claro. Voy a estar aquí estos días, si alguno quiere que le explique con más detalle el funcionamiento un poco de esta tabla y cómo podríamos aplicarla a vuestra red, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias. 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 Gracias.